¡Qué detallazo! Vamos a mensajear con la muerte Una colchete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña, de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuago en vergüenza, balones se le extraña Lo que se fue nunca se le olvida Delico ya somos delico y morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Por el doble pelo Yo soy Junior H viejo Corro y sazor Como de aquellos botones Que pa' la finicera han seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo Y un comando a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el setecientos uno Melena de uno pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfil el chavalón y se le extraña Honra y ser que nunca se olvida Belico somos, belico morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, pero así es esto Nenca de una enfermedad No te olvides, no te olvides 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 No te olvides No te olvides, no te olvides No te olvides No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides, no te olvides 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 No te olvides